qué tal amigos y amigas saludos una vez más desde aquí desde la ciudad de durango esperando que estén disfrutando de los vídeos hoy quiero compartir con ustedes un vídeo por ahí alguna persona me sugirió oye es un vídeo caminando de la plaza de armas hacia lo que es el punto de partida del teleférico y si es posible pues hasta arriba del mirador pues hoy voy a hacer ese vídeo voy a caminar de aquí de la plaza de armas hacia lo que es el punto de partida del teleférico el punto de partida del teleférico se encuentra en el barrio del calvario el barrio del calvario pues se encuentra en lo que es el cerro del calvario donde está esta área esta área el barrio del calvario se encuentra en lo que es donde termina la avenida 20 noviembre e independencia allí comienza el barrio del calvario arriba en lo que es el cerro del calvario se encuentra el punto de partida del teleférico y ahí me voy a subir al teleférico y voy a trasladarme hacia lo que es el mirador de los remedios que está arriba del cerro de los remedios no es una caminada larga para que no se espanten son algunos 10 minutos de aquí al al mirador así es que está cortita la caminada para cuando vengan a la ciudad de durango este si quieren caminar hacia lo que es el punto de partida del teleférico pues está cerca de aquí ya lo van a ver en el vídeo 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 6 6 4 5 4 5 7 7 7 7 8 11 8 8 9 10 11 12 13 13 15 15 16 15 14 15 16 15 16 16 ¡Suscríbete! 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 Miren, eso de aquí es 20 de noviembre, aquí termina. Esta calle de aquí es Independencia. De ahí para allá empieza lo que es el barrio... El barrio del Calvario, que es a donde vamos ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren aquí estamos ya en lo que es el barrio del Calvario Vamos a subir un poquito para arriba Más adelante están las escaleras donde sube uno para arriba Donde está el punto de partida del teleférico Este barrio del Calvario pues es un barrio Antiguo de los primeros barrios aquí en la ciudad de Durango Hay muchos restaurantes aquí, cafés donde pueden venir a tomarse un cafecito rico en las tardes Al teleférico pueden subir por estas escaleras O están otras acá en un lado Cualquiera de las 12 escaleras pueden llegar al teleférico Vamos a subir por las principales que son las que dan a la biblioteca pública La biblioteca pública se encuentra aquí en el Calvario arriba Eso de aquí es la biblioteca pública de la ciudad de Durango Por aquí vamos a subir ¡Gracias! 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 Ok amigos, ya estamos en el teleférico, ya vamos a subir, aquí tengo mi boleto, son $60 pesos lo que les van a cobrar, viaje redondo, para los que vengan a la ciudad de Durango, vengan y visiten, súbanse al teleférico, $60 pesos una persona, viaje redondo, ahorita vamos a subir para arriba, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, para los que vengan, el horario es de martes a domingo de 10 a 8 de la noche, para cuando vengan aquí a la ciudad de Durango, vengan y visiten el teleférico de Durango amigos. Miren, esta es la sala de espera, aquí en el teleférico, miren cuando vengan a visitar el teleférico, ahorita pues está un poco vacío, esta es, esta es la sala de espera, en caso de que hay mucha gente cuando está muy lleno y que no caben en la sala de espera, pues bueno pueden pasar, pueden pasar para acá, aquí tienen un café, aquí pueden tomarse un cafecito antes de salir hacia lo que es el mirador de los remedios, miren está muy bonito este café, está muy bonito, yo se lo recomiendo, cuando vengan aquí, si les toca esperar un poquito, pues bueno, pueden llegar aquí y tomarse un cafecito, aquí está el café, y déjenme les enseño la vista, porque cuando se estén tomando su cafecito aquí esperando subir para arriba del teleférico, pues miren, aquí pueden darse un poquito, aquí pueden admirar un poquito una parte de la ciudad de Durango, y allá arriba, allá arriba es donde vamos a subir, ahorita, allá arriba es donde está el mirador de los remedios, ahorita pues vamos a esperar para que, para que subamos hacia arriba, vamos a caminar para acá, miren, si quieren comprar algún recuerdito, ahí está la tienda de los souvenirs, vamos a caminar para acá y vamos a esperar, vamos a esperar nuestro turno, ya me dijeron que sí puedo grabar ahí en el transcurso, hacia arriba, así es que, qué buena onda, vamos a, miren esta vista, qué tal, y lo mejor es que está el día soleado, así es que vamos a tener vista, pero, muy bonita, ahorita vamos a subir para allá, vamos a esperar. Ok, amigos, ya vamos a hacer el ascenso, vamos a pasar al teleférico ahorita ya. Ok, chicos, ya vamos a hacer el ascenso, vamos a pasar al teleférico. Vamos. Pues vámonos. Este boulevard que estamos aquí pasando atraviesa el 75% de la ciudad. Lleva el nombre de Dolores del Río en homenaje a la famosa actriz de origen duranguense, quien destacará en ser la primer latinoamericana en triunfar en Hollywood. La avenida siguiente, ahí donde se ven las palmeras, lleva el nombre de Fanny Anitua. Ella de privilegiada voz fue la primera en entonar el himno nacional mexicano fuera del país en la ciudad de Roma. Aquí encontraremos parte de lo que es la Universidad Juárez del Estado de Durango. A la izquierda, entre los árboles, está la Facultad de Medicina y Nutrición. El domo blanco pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y aquí abajito, en tonos rojizos, está la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Estamos realizando un recorrido de estación a estación de 664 metros. Vamos a una velocidad de 4 metros por segundo. Aquí a la izquierda, al encontrarnos con la otra cabina, vamos a alcanzar una altura de 74 metros. De nuestro lado derecho, todo ese arbolado es uno de los principales pulmones de la ciudad, conocido como el Parque Guariano. Cruzando ese parque, llegarán también a lo que es el Zoológico de Zahwató. El Zoológico abre de martes a domingo de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y aquí de nuestro lado izquierdo, pueden ver el Monumento a la Bandera, con esa torre de 32 metros de altura en cantera de color rosa. Esto fue financiado por estudiantes en el año de 1944, quienes aportaban la cantidad de 5 centavitos semanalmente. Antes aquí era un mirador, ahorita está cerrado al público. Únicamente lo abren el 24 de febrero. El día de la bandera. Ya casi. Así es. En este punto pueden ver el 80% de la ciudad de Durango. El otro 20 está empeñado para terminar de apagar el teleférico. Qué bárbaro tiene. Esa es muy buena información, ¿eh? Sí. Ya casi lo completamos. Y aquí estamos llegando a la estación Cerro de los Remedios. Es nombrado así por el templo que van a encontrar aquí saliendo a la izquierda, donde el 8 de septiembre se venera a Nuestra Señora de los Remedios. Perdón, ¿hay tiendas aquí arriba? Sí, son un par de tienditas, donde pueden encontrar artesanías, algún antojito, un helado, los libritos de las leyendas de Durango. Vean que si se encuentran en la derecha. Muy bien. En este lado. Bien. Ya están barriolando. Vuelve la vida. Vean que no se encuentran en la derecha de la derecha. Vuelve la vida. Arriba entre la derecha. Vuelve la vida. En grande. Vuelve la vida. Puedes. Vuelve la vida. Vuelve la vida. Ahorita vamos a hacer un recorrido A ver qué tipo de tiendas Tienen aquí Aquella es una tienda de artesanías Es una tienda de artesanías Y hay alguna otra tienda De refrescos, de dulces Vamos a caminar un poquito aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!